En horas de la mañana se confirmó el hallazgo en la vereda La Ceiba del corregimiento El Centro de los Cuerpos Sin Vida de Elmer Méndez y Eliseni Hernández, una pareja de esposos residentes en la vereda La Forest. La pareja había sido reportada como desaparecida desde las 7 de la mañana de este miércoles, cuando salieron a caminar y sus familiares perdieron el contacto con ellos. Tras varias horas de búsqueda, sus allegados y miembros de la comunidad local encontraron los cuerpos en la vereda La Ceiba. Los detalles del suceso aún son escasos, pero se conoció que el cuerpo de Eliseni Hernández fue hallado degollado y metros más adelante el de su pareja sentimental se encontraba en las mismas condiciones. En la vereda La Ceiba, de aquí del corregimiento El Centro, encontramos dos personas sin vida. Cuando realizamos las actividades de inspección en el lugar de los hechos, podemos establecer que posiblemente se trate de un homicidio y un suicidio. Desafortunadamente esta persona venía sufriendo de problemas de esquizofrenia, el señor, y al parecer en horas de la mañana empezó a atentar contra su vida con una cuchilla y salió de su residencia. La señora parece ser que se fue detrás como a buscarlo y en zona boscosa pues hasta el momento podemos establecer que parece ser que asesinó a esta persona y después con la cuchilla minora cogió y se quitó la vida. Está dentro del proceso investigativo lo que se pudo recolectar en el lugar de los hechos y estamos tratando de verificar exactamente que haya sido un hecho muy lamentable, pero bueno, ya estamos con nuestro cuerpo técnico de investigación realizando las actividades de investigación correspondientes del caso. Elmer Méndez era propietario de una buceta y se dedicaba al transporte de personas puerta a puerta hacia Bucaramanga. La pareja vivía en la vereda La Forest y según sus familiares salían a caminar con frecuencia. Este lamentable suceso ha generado consternación en la comunidad que se encuentra en shock por la pérdida de la pareja. A medida que avance las investigaciones se espera que las autoridades proporcionen más detalles sobre lo ocurrido.